Como parte del proceso de implementación de la Reforma Educativa en Veracruz, el gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció un decálogo de medidas para mejorar la educación en el Estado, lo que significará además un ahorro anual de 1.568.5 millones de pesos para el erario público estatal. Entre las medidas destaca el despido de 2.173 personas que ostentan plazas de la Secretaría de Educación sin desempeñar en forma efectiva su jornada de trabajo, conocidos comúnmente como aviadores, quienes causan un agravio a las finanzas públicas de 815.3 millones de pesos anuales. El gobernador anunció su cese inmediato y la cancelación definitiva de estas plazas. Al mismo tiempo anunció la inversión de más de 3.560 millones de pesos en infraestructura educativa, cantidad sin precedente en la historia de Veracruz y que servirán para la construcción, mejoramiento y ampliación de instalaciones educativas, además de infraestructura para escuelas de excelencia como parte de la Reforma Educativa. Con la presencia de los secretarios de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado y de Educación, Xochitl Adela Osorio Martínez, el mandatario estatal explicó que siendo la Reforma Educativa el punto medular de las reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto, su gobierno tomará medidas que debieron haberse hecho desde hace décadas. Estas personas causan un agravio al erario público de 815.3 millones de pesos anuales. Estas personas que por ningún motivo pueden ser considerados servidores públicos y mucho menos maestros serán cesados de manera inmediata con base en lo previsto por el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Juntos estamos formando individuos libres, responsables y activos, comprometidos con su entorno. En Veracruz, la Reforma Educativa va para adelante. Este es el Veracruz. Informó para Veracruz News, Ángeles Juárez.